Música Mi nombre es Lidio Camacho, estamos en el Distrito Municipal de Caballero Aquí estamos produciendo el mejor cacao orgánico que se produce a nivel nacional Bueno, empezamos con el proceso en el área de recesión, donde recibimos el cacao Ahí verificamos qué tipo de certificación tiene el productor, si pertenece al orgánico o transporte Separamos el cacao, si es convencional también Y ahí hacemos el proceso para llevar la fermentación Ahí están divididos por áreas, por certificación Luego de que subimos el cacao en el área de fermentación Ahí tiene un proceso de seis días, de cinco a seis días De caja, donde se va moviendo cada dos días Luego de ahí pasa al área de secado A los túneles Donde tiene un secado, una duración de secado de aproximadamente cuatro días Donde se le da la terminación del secado Luego de ahí pasa al área de empaque Allá donde el cacao recibe los detalles finales, como es la limpieza Para que el cacao salga totalmente limpio Sin ningún tipo de corazón, no recibo del cacao mismo Acá nosotros transformamos los granos de cacao En los semielaborados que van a ser los ingredientes principales del chocolate Nosotros procesamos los granos hasta convertirlos en nips En licor de cacao, pasta, en manteca y en cocoa Nuestra materia prima, que son los granos de cacao Procede de nuestros productores Una gran cadena de ellos que pertenecen a nuestro grupo De los cuales hemos trabajado bastante para mejorar siempre sus condiciones sociales y económicas Para nosotros en Conacado, los productores son el corazón de nuestra empresa Para nosotros, son el punto inicial de todo lo que somos Y van a ser siempre la razón de nosotros existir